¿Regímenes mafiosos? ¿Agentes demoníacos? Después de publicar mi reciente escrito sobre el gasterismo político, encontré en Amazon un libro de palpitante actualidad sobre el dominio que las mafias ejercen sobre Rusia. Su título es, Putin's Mafia State, A Story of Karapsian, Control, and the Failure of Democracy in Asia. Su autor, Leonid Nebslin, VidaHttp siglo 2.3 y upsdobles.amazon.com barra de pi barra de cero de tres F1K1QK barra red signo igualdad AX guionos guion do y guion bajo cero cerrar paréntesis. No duden en descargarlo inmediatamente a través de Kindle y abordar cuanto antes su lectura, que ofrece un panorama desolador del régimen que domina en tan significativo país, del que depende hoy no solo la paz mundial, sino el futuro mismo de la humanidad. Los datos del libro fueron aportados por personas residentes en Rusia que no pueden dar a conocer sus identidades porque temen justificadamente por sus vidas. El autor reside en Israel. UB renunciará a la ciudadanía rusa debido a su oposición a Putin, Bid Nebslin, Leonid Bauricevic, Hewisvirtuajibrari.org. La descripción de un régimen mafioso como el que impera en Rusia y otras latitudes muy cercanas a nuestro país es desolador. La constitución y la institucionalidad en general son de fachada. Hay unas reglas no escritas y una organización real que dependen de una camarilla que ha capturado el poder público para la satisfacción de sus propios intereses centrados básicamente en el enriquecimiento personal. Ni la administración de justicia ni la fuerza pública son confiables, pues les toca someterse a los dictados gubernamentales. Ningún derecho les es oponible. Quien los desafíe paga con su vida. Lo que estamos viendo que sucede en Venezuela es un pálido remedio de la realidad rusa, pero muestra lo que se llega cuando un poder desaforado se salta a todas las talanqueras con que la juridicidad trata en vano de sujetarlo. Esto no es nuevo en lo que José Martí llamaba nuestra América. Hace relativamente poco se reditó entre nosotros el libro de Germán Arciniegas titulado, Entre la libertad y el miedo, que describe como las dictaduras del entorno que nos rodea competían en cinismo y brutalidad, tal como hoy se sufre en Venezuela, en Nicaragua y ha quedado como herencia de más de medio siglo de castrismo en Cuba. Un libro muy interesante, aunque algo discutible en lo que toca con algunas de sus hipótesis, enseña que a Fidel Castro ya desde su época de estudiante universitario se lo consideraba en Cuba como un gángster, lo cual no era extraño en el enrarecido escenario político de la actual isla prisión. Su autor, Servando González, lo acusa de haber participado en el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, hecho luctuoso que nos ha cargado males sin cuento, BID, 99, la CIA, Fidel Castro, El Bogotazo y el nuevo orden mundial Andy Chavez, Academia.edu, El Bogotazo. Fidel Castro mató a Gaitán el 9 de abril, escritor Servando González. YouTube.com Arciniegas nos ofrece un capítulo extravagante sobre un dictador salvadoreño que practicaba la brujería y gobernaba según los mensajes que descifraba de unos frasquitos que mantenía en la azotea de su residencia presidencial. El satanismo está entronizado hoy en Nicaragua, que gime bajo la nefasta influencia de Rosario Murillo, dele que se dice que es una bruja poderosísima, vida http siglo 2.3 y ups dobles.youtube.com barra watch interrogación de cierre signo igual que IQ7FWZBLQ guiones cerrar paréntesis. Y si de brujería hablamos, hay muchos rumores sobre su influencia no solo en la Venezuela de hoy, sino en nuestro propio país. Lo de Haití es capítulo aparte. Nadie duda de que está bajo las garras de potencias infernales. Venezuela es hoy a las claras un narcoestado. Colombia no lo es todavía, pero va camino de serlo bajo el mando de seres oscuros como el que para nuestro infortunio nos desgobierna y su secuaza en la vicepresidencia. Como creo firmemente en Dios, pero también en la existencia y el poder del maligno. No dudo del control que ejerce sobre los regímenes mafiosos a los que hago referencia. Pese a los escépticos y descreídos, considero que estamos hoy en el escenario de una batalla cósmica entre las fuerzas del bien y las potencias infernales que luchan por la sujeción e incluso la destrucción de la humanidad. Lo dijo San Pablo VI, a través de alguna grieta el humo de Satanás ha entrado en el templo de Dios, videstadveritas. Pablo VI, a través de alguna grieta ha entrado, el humo de Satanás en el templo de Dios. Estadveritasblog.blogspot.com, si hasta allá alcanzan sus tentáculos, ¿qué decir de los gobiernos?